Preciosas gracias por haberle dado click a este nuevo videito chicas Hoy les voy a compartir un diseño en un color azul hermoso que les estuve mostrando en un videito de compras Ya tenía muchísimas ganas de utilizarlo y pues quise combinarlo con un color cobre El cual viene en la colección Mateo de Fantasy Nails que me gustó muchísimo Y el resultado también me encantó Claro, este decorado o este diseño está un poco más cargado que lo que usualmente yo les muestro Puesto que trae, en cada una de las uñitas trae pues bastantita pedrería Ya sabes que si a ti no te gusta ponerle tanta decoración a tus uñas Puedes dejarlo tal cual el diseño y proceder a colocarle tu gel finish y meterlo a curar a lámpara Pero en esta ocasión yo sé que hay muchas chicas de las que están aquí que les gustan muchísimo así Los brillitos, la pedrería y todo Entonces pues también quiero traerles diseños a cada una de ustedes Aquí como vieron yo ya comencé mostrándole los acrílicos que estoy utilizando Que ya saben en la cajita de información ahí está todo a detalle Y ya comencé haciendo mis almendras en las uñas que voy a estar haciendo Como esta punta francesa en donde voy a estar colocando el acrílico en color cover Que es un glitter que como les comentaba viene en la colección Mateo y me gusta muchísimo Porque da un brillo padrísimo Y ahora voy a estar colocando el azul que les digo lo compré en Fantasy Nails Bueno es de la marca Fantasy Y vean está hermoso no me equivoqué al haberlo elegido Me gustó muchísimo portarlo en toda la uña completita Por eso fue que quise traérselos para que ustedes puedan ver esta opción O de igual forma si les gusta la punta francesa más que cubrir toda la uña completa en un acrílico de color Pues lo pueden hacer Acuérdate que aquí tú vas eligiendo cada uno de los colores que te gusten El diseño, la forma, punta, largo, todo tú lo puedes personalizar Ya una vez que yo ya coloqué los acrílicos de colores Voy a estar encapsulando cada una de mis uñitas con acrílico cristal Y acuérdate que para lograr un efecto más limpio y más translúcido Te recomiendo que el monómero que utilices sea 100% limpio Para evitar pigmentarlo y pues también que si estás utilizando algún acrílico de color potente Límpialo perfectamente, bueno tu pincel límpialo perfectamente y ahora sí procede a encapsular Después de esto estoy utilizando foil Y como vieron le di unos pequeños toquecitos para que no se quedara completamente cubierta la uña de este adhesivo Y poder colocar el foil Mientras que este se seca voy a estar poniendo estas cintillas en color plata No quise ponerle nada dorado en esta ocasión Porque quiero combinar, empezar, ahora sí pues ya como les digo Darle uso a todo el material que tengo y traerles nuevas opciones de diseños Mostrándoles que pues si a lo mejor tú no tienes un color Con algún otro también se va a lucir precioso Aquí les muestro como es que voy poniendo el foil Y me gustó muchísimo como quedó porque se ven nada más esos toquecitos No se ve la uña completamente llena de este foil Que es también color tipo cobrecito, no se ve tan dorado Y ahora pues ya nada más voy a estar colocando pedrería Entre ellas un dije que les estuve compartiendo también en otro videito de compras Que ahí mismo en ese video ya les puse los links de los productos que pude encontrar Porque ya ven que en Ebay muchos productos de volada los venden Y pues ya quitan, quita el vendedor en el anuncio Pero de los que pude encontrar ahí les dejé los links Chicas, ya en lo que se va mostrando la decoración que voy haciendo en cada una de mis uñas Quiero hacerles una preguntita Ya ven que hace pues varios videos atrás Les estuve trayendo un diseñito en el cual mi esposo narró el video Para las chicas que no lo han visto les recomiendo que pasen a verlo Se los voy a dejar aquí al último como sugerencia Porque está, bueno, como les digo A mí me gustó muchísimo, pues ni modo que diga que no me gustó Pero siento que fue súper espontáneo Y que a la primera quedó padrísimo Se ve así como bien Este quedó gracioso, pero padre y así Bueno, el punto va Que yo leí comentarios En los cuales algunas de ustedes o la mayoría Bueno, creo que todas Les pareció muy padre el traerles videitos así pues con mi esposo Y de que, no sé, estemos conviviendo Y mostrarles a ustedes también Por eso yo he estado pensando en traer otro video Pero la verdad es que no tiene nada que ver con uñas Está padre la idea que traigo Pero dije no Primero les voy a preguntar a mis chicas Si ellas les interesaría O quisieran ver algún videito así con mi esposo En donde estemos los dos obviamente Y, pero pues a lo mejor para romper un poco con la rutina Y cambiar esto Darle como que un, ¿cómo se dice? Un tiempo de relax a las uñas Digo nada más por un día Pero para que ustedes también O sea, se distraigan, se estresen A veces traemos muchísimas cosas en la cabeza Que nos hace falta relajarnos un poquito Y también reírnos ¿Por qué no? Bueno, entonces mi pregunta es ¿Les gustaría que trajéramos un videito? Mi esposo y yo Para ustedes Que les digo no tiene nada que ver con uñas Pero sería pues para romper un poco con la rutina Como les comento Ustedes díganmelo Si quieren, si no quieren Es totalmente respetable No pasa absolutamente nada Pero por esto no quise dejar de preguntarles primero Antes de grabar el video en sí Porque todavía no lo hemos grabado Si les parece Y gustarían ver de un video Con los dos Que la verdad ya lo pienso Y suena muy gracioso la idea que traigo Pero ustedes díganme ¿Qué quieren? ¿Quieren ver puros videitos de uñas? ¿O les gustaría de repente allá a las 500? Un videito algo diferente Y ya saben que este canal es para ustedes Y lo que ustedes quieran Así será Bueno Me lo dejan saber en los comentarios Hermosas Aquí les estoy compartiendo Una foto de Ale Espejo Mi chica preciosa Me mandó esta fotografía De una recreación Que yo les estuve trayendo Anteriormente en un videito Le quedó hermosa Muchísimas gracias Por haberla compartido Preciosa Y pues Aquí les dejo también Las fotos del diseño Chicas Díganme ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Más o menos? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? Déjenmelo saber en los comentarios Hermosas Recuerden que yo las quiero mucho Les dejo un beso enorme Cuídenseme mucho Y nos estamos viendo En un siguiente video Adiós